Hola, soy Charlie del Río de Cinemanet y en esta ocasión vamos a platicar sobre la próxima entrega de los premios Oscar que se llevarán a cabo el 12 de marzo en el Dolby Theater de Los Ángeles para celebrar la entrega número 95 de los Academy Awards. Por parte de México estamos muy emocionados porque tenemos a dos de nuestros grandes realizadores nominados en esta entrega. Por una parte Guillermo del Toro con su gran proyecto que se llama Pinocho de Guillermo del Toro, esta película animada que además tiene todas las posibilidades de poderse llevar este galardón en esta categoría. Ojalá el propio Guillermo y la película hubiera tenido mayores nominaciones en otros rubros porque la película es extraordinaria en lo que tiene que ver con la técnica del stop motion, pero también con todo el diseño de arte, de personajes, de música y de canciones. Es una obra de arte, una película que se fue a la plataforma de Netflix, ahí está disponible y Guillermo tiene muchas oportunidades de llevarse el premio a Mejor Película Animada. Por otra parte, Alfonso Cuarón, este realizador que ya ha recibido varios premios Oscar, lleva cuatro en su haber, además de múltiples nominaciones. Los premios que tiene son por Roma y por Gravity, está nominado como productor. Él es parte del equipo de producción, fotometraje live action, que se llama Le Pupil, Las Alumnas. ¿Qué tantas posibilidades tiene? Digamos que un 50-50 estará entre las dos películas favoritas en esta categoría. Del resto de Latinoamérica creo que es muy importante señalar que la única película nominada a Mejor Película Internacional, lo que antes se conocía como película extranjera, es Argentina 1985, la película de Santiago Mitre. Tiene una gran competidora, sin novedad en el frente, la película alemana, que además de sus nueve nominaciones en otros rubos técnicos que tiene en esta entrega del Oscar, se perfila como la favorita. Pero no descartemos que Argentina 1985 se convierta en otro triunfo de este país sudamericano, que ya lleva en su haber desde 1986 otros dos premios Oscar por la categoría de película extranjera o película internacional desde la historia oficial en aquel año. Aquel año que, por cierto, también ganaron el Mundial de Fútbol Soccer. Recordemos que ahora ganaron el de Qatar, entonces digamos que esos tres meses de diferencia que hubo en el 86 se podrían repetir ahora si la buena fortuna les sonríe. Por otra parte, Ana de Armas está nominada como Mejor Actriz Protagónica por la película Blunt, una interpretación espléndida que hace de Marilyn Monroe, donde desborda sensibilidad, sencillez, presencia física, una película muy polémica por la forma en la que se retrata a este ícono de la cultura popular del cine internacional, de la historia del cine con letras mayúsculas. Marilyn Monroe en la película Blunt es increíblemente representada por Ana de Armas, aunque hay mucha competencia allí. Al rato platicamos de las nominadas a Mejor Actriz Protagónica. Los cinco nominados a Mejor Director son Steven Spielberg, Los Daniels, Tothfield, Martin McDonough y Ruben Oslund. Todas las tendencias indican que Los Daniels por la película, todo en todas partes al mismo tiempo, Everything, Everywhere, All at One será la que se pueda llevar este premio. ganaron el sindicato de directores y esta además se perfila como la película favorita en esta entrega del Oscar. Pero no descartemos que el gran veterano Steven Spielberg, un hombre que ha sido nominado década tras década, desde los 70's, con películas como Tiburón, los dos Oscars que ha ganado por películas bélicas como Salvando al Soldado Ryan o La Lista de Schindler, no lo debemos de descartar en una película extraordinaria, Los Fablemans, donde platica de su propia experiencia personal, su descubrimiento del cine como espectador y después esta incursión que hace para tratar de reproducirlo desde su infancia y posteriormente en su adolescencia. Sin embargo, Los Daniels siguen perfilándose por todas y todas partes al mismo tiempo como Los Favoritos. Para el premio principal en la noche de los Oscars, el premio a la mejor película, tenemos 10 cintas nominadas, un verdadero mosaico de diversidad en lo que tiene que ver con el cine producido en Estados Unidos o cine producido en habla inglesa. Tenemos desde grandes superproducciones, dos secuelas que fueron éxitos de taquilla, pero también de crítica como Top Gun, Maverick y Avatar, El Camino del Agua y tenemos películas tan intimistas como la película de Sarah Polly, Ellas Hablan, Women Talking. Sin embargo, todo parece indicar que la película, todo en todas partes al mismo tiempo, una cinta que por una parte se percibe como de corte independiente, pero al mismo tiempo con una gran creatividad, una película que habla sobre los multiversos, una cinta que también tiene un reparto muy diverso, es la película favorita en esta entrega del Oscar. Posiblemente también esté como segunda posibilidad, sin novedad en el frente, la película alemana sobre la Primera Guerra Mundial y el horror que viven los jóvenes que son reclutados para participar en este conflicto bélgico. De los cinco actores nominados como Mejor Actor Protagónico, hay una competencia verdaderamente feroz y que solamente esa misma noche podremos descubrir quién gana. Por una parte está Brendan Fraser con la película La Ballena de Will, una cinta donde vemos a un individuo que gracias a los efectos de maquillaje que posee un físico formidable, estupendo, terrible, es una obesidad mórbida, que está viviendo un proceso de depresión, que está en la soledad, que está viviendo un duelo muy terrible. Brendan Fraser es el que se transforma para interpretar este papel. Es además una especie de regreso de este actor icónico de la década de los 90, que participaba lo mismo en comedias que en películas de acción y que tiene un gran carisma. Ese carisma lo sigue trayendo a la pantalla y logra una interpretación maravillosa, muy conmovedora, que ha gustado mucho al público, además de que a la gente siempre nos gusta, y a la propia academia también, las historias del comeback, el regreso de aquel actor que teníamos olvidado y que nuevamente se presenta con nosotros. Pero por otra parte tenemos a Austin Butler interpretando a Elvis Presley en la película Elvis, donde no nada más se limita a hacer la imitación, la mímica del personaje, a cantar las canciones, sino que verdaderamente percibimos que se mete en el papel de este icónico personaje de la música y también del cine. Elvis hizo muchísimas películas. Así que la academia se va a debatir entre estos dos. Cumplen además algo que a la academia le gusta muchísimo, a la academia de los Oscars, que tiene que ver con que la representación de personajes históricos y la representación de personajes con discapacidad terminan funcionando muy bien. En ambos casos hay también mucho trabajo de maquillaje. Una pista que podríamos tener a lo largo de la ceremonia es que cuando veamos si el premio de maquillaje se va para la película Elvis o para la película La Ballena, sabremos quién puede ganar. Hasta ahorita, Brendan Fraser es el favorito. Para Mejor Actriz Protagónica, en la próxima entrega de los Oscars, también tenemos una carrera entre dos extraordinarias actrices con trayectorias enormes. Por una parte, Michelle Yeo, que forma parte de este reparto de la cinta, todo en todas partes, al mismo tiempo, es el personaje protagónico. Es además la primera vez que una actriz asiática es nominada en esta categoría, fuera de muchísimas mujeres caucásicas a lo largo de los 95 años de historia de los Oscars, pues está Halle Berry, que hubiera recibido este premio por la película Monsters Ball hace muchísimos años. Es muy importante por ese sentido la participación de Michelle Yeo, pero además es un reconocimiento a una trayectoria impresionante en el cine de acción, en el cine de artes marciales, en el cine asiático, que después se incorpora al cine comercial global en películas tan importantes como la saga de James Bond y ella participó en una de las películas de Pierce Brosnan, ni más ni menos. Pero bueno, Michelle Yeo está estupenda en todo, en todas partes, al mismo tiempo. Es posiblemente la gran favorita, pero se enfrenta también a una gigante del histrionismo y de la actuación, que es Cate Blanchett. Cate Blanchett ya cuenta con dos premios Oscar en su haber, pero nos presenta película tras película nuevos e interesantes personajes y eso hace entrar la vida ficticia de una directora de orquesta, Lidia Tar, que es a la que ella interpreta, y que está en Europa, está en Berlín, dirigiendo en las orquestas más importantes del mundo, pero a la vez está asumiendo y exagerando su poder que ejerce sobre las personas que están a su alrededor. Una verdadera manipuladora, una película que también habla sobre toda esta cultura de la cancelación que vivimos actualmente. Una gran carrera por esta estatuilla entre Cate Blanchett y Michelle Yeo, aunque hasta ahorita parece que Michelle Yeo será la favorita. Para actriz de soporte, en la próxima ceremonia de los premios Oscar, Angela Bassett empezó como la principal favorita por la película Wakanda Forever de Pantera Negra. Es, por cierto, la primera persona en el rubro de actuación que es nominada a un premio Oscar en las 31 películas que hasta este 2023 se han estrenado del MCU, del Marvel Cinematic Universe, una franquicia exitosísima a nivel internacional, a nivel global, pero que no ha recibido el cariño en lo que tiene que ver con los premios de actuación. Angela Bassett también tiene una gran trayectoria, una gran presencia. Recordemos que con la ausencia física, la prematura muerte de Chadwick Boseman, que era Pantera Negra, pues el guión tuvo que transformarse y muchos de los personajes secundarios ocuparon un papel mucho más preponderante en esta película. Y es lo que hace Angela Bassett como la reina de Wakanda. Sin embargo, Jamie Lee Curtis, una actriz también curtida con una enorme trayectoria, se puede perfilar como la favorita por todo en todas partes al mismo tiempo. Es, por una parte, la película favorita en esta entrega, pero también significa para Jamie Lee Curtis una transformación de su físico, un estilo de actuación que no la habíamos visto previamente y recordar también que ella forma parte del linaje y la realeza de Hollywood como hija de Alain Deleu. Para actor de soporte en la próxima entrega de los premios Oscar participan dos actores que están en la misma película, Los Espíritus de la Isla, The Banshees of Inisharing, Brendan Gleeson y Barry Keough, que tienen extraordinarias interpretaciones. De hecho, es la única película que cuenta con cuatro nominaciones en los rubros de actuación en esta ceremonia del Oscar, una película escrita y dirigida por Martin McDonough. Increíble película. Sin embargo, Keough Icon, que es un actor que participa en todo, en todas partes al mismo tiempo, es el que podría tener este premio. Ha ganado todas las premiaciones previas que tienen que ver con actor de soporte, pero además tiene una historia muy interesante porque él inició su trayectoria como actor infantil. Él participó con Harrison Ford en Indiana Jones y el Templo de la Perdición. Esa segunda entrega de las cintas de Indiana Jones también apareció en la cinta de los Goonies. De repente como que desapareció del ojo público. Y su regreso ha sido muy emotivo por la forma en la que se ha reencontrado con muchas personas con las que trabajó en su infancia. Su reencuentro con Steven Spielberg, en las diferentes premiaciones en las que ha participado y en las que ha sido premiado. Ha sido muy emotivo, ha sido muy carismático y el público lo ha querido mucho y su historia está resonando de manera muy importante. Así que él es el que posiblemente se lleve este premio en la próxima entrega de los Oscars. Mejor largometraje animado es una de las categorías favoritas del público en las entregas de los premios Oscar. En esta ocasión tenemos tres cintas que han sido, son cinco las que están nominadas, pero tres las que están más en la presencia del público. Turning Red o Red como se llamó en español es la más reciente película de Pixar en recibir una nominación al premio Oscar y que causó muchísima emoción y gozo en el público y en la crítica cuando fue presentada originalmente. Nunca habíamos visto una historia sobre la adolescencia que hablara sobre los procesos que viven las mujeres jóvenes en esta etapa de su vida y que fuera transformado a través de la fantasía en la forma en la que una chica se convierte en un panda rojo, significando muchas otras cosas de los cambios que van atravesando en esos momentos de los cambios físicos de su vida. Una película muy divertida, muy simpática que también habla de la inclusión sobre la cultura asiática en Estados Unidos, el gusto por la música y muchas otras cosas más. Después vino El gato con botas que creo que la segunda película del gato con botas que parece que nadie le estaba pelando y cuando la vimos resulta una gratísima sorpresa en lo que tiene que ver con la historia del personaje, en el humor, en la ironía que maneja y en la forma en la que después de muchos años Antonio Banderas regresa a ese papel. Además acompañado, por cierto, de Salma Hayek en el rol protagónico en esa cinta. Pero Pinocho de Guillermo del Toro es la cinta que ha apantallado literalmente a públicos por todas partes del mundo por su gran sensibilidad, por su gran trabajo artístico y artesanal en la creación de las figuras de stop motion. Años además que llevó en concebir y poder realizar esta historia. Se trabajó la animación en tres distintos lugares del mundo. México, uno de ellos, justamente en Jalisco, en Guadalajara, la ciudad de Guillermo del Toro. Y el resultado final es verdaderamente extraordinario. Creíamos nosotros que conocíamos la historia de Pinocho por la película clásica que es muy buena y sigue siendo muy relevante en la historia del cine. Pero Guillermo del Toro nos enseñó otra parte mucho más profunda, mucho más emotiva, mucho más vigente para muchas cosas que estamos viviendo actualmente en términos inclusive de la forma en la que se conducen algunos gobiernos y también el proceso del duelo y lo que significa ser humano más allá de la cuestión física. Esa es la película favorita. Ha ganado los premios ANI, que son los premios que otorga el gremio de la animación a las películas animadas y también del sindicato de productores y en muchos otros festivales y concursos donde se ha presentado. Guillermo del Toro y su Pinocho serán creo que indudablemente las ganadoras en la sección de Mejor Película Anima. Aún nos faltan muchas otras categorías en esta próxima entrega de los premios Oscars y también tendremos otro tipo de predicciones y para ello me acompaña Arcano Esael. Hola Charly, ¿cómo estás? Qué gusto. ¿Tú crees que Guillermo del Toro vaya a ganar? Debe de ganar. Bueno amigos, pues si ustedes quieren saber estas y muchas más predicciones de los premios Oscar de lo que dice el tarot, no se pierdan Venus Starpoint por imagen digital. Yo soy Charly del Río, les agradezco muchísimo que nos hayan acompañado. Mis redes sociales son arroba Charly del Río, también Charly del Río Cine en Facebook y por supuesto las redes sociales de Cinemanet arroba Cinemanet. Gracias.